El Instituto Nacional del Cáncer y el Programa Nacional de Cáncer de Mama están comprometidos en desarrollar piezas comunicacionales para visibilizar los problemas relacionados con el cáncer de mama en las mujeres que experimentaron la enfermedad. Y este documental es un paso inicial hacia la realización de esas piezas. Nosotros tratamos de dar cuenta de las distintas etapas del continuo del cuidado del cáncer de mama, desde la prevención, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el post-tratamiento, la vida después del cáncer de mama, y con esa idea y con la colaboración de muchos profesionales de diferentes provincias, buscamos pacientes que quisieran mostrar su testimonio, hablar públicamente y contar qué cuestiones, qué sentimientos habían experimentado ellas en ese proceso. Una cosa en común que es destacable de todas las mujeres que participaron de este documental es la capacidad de resiliencia, de transformar en algo positivo una experiencia que intrínsecamente es dolorosa y que produce mucho sufrimiento y temor. Y eso, sin tener estridencias, creo que este documental captó muy bien esa cosa cotidiana del día a día de las mujeres que enfrentan la enfermedad. Es la pequeña hazaña de todos los días de enfrentar la vida y de seguir adelante con un problema en las espaldas. Había muchas entrevistas y nos manejamos, digamos, con varias provincias, aparte de la provincia de Buenos Aires, con cuatro provincias más. Entonces era difícil seleccionar los testimonios porque todos eran muy conmovedores y muy inteligentes las posturas de las mujeres. Así que la idea final fue tratar de armar como un relato coral que reflejara las distintas instancias de la enfermedad hasta la cura, digamos. Es un producto que tiene la suficiente cantidad de información como para que aquella mujer que no está totalmente compenetrada con el tema entienda de qué se trata y qué debe hacer por sí misma para resguardar su propia salud. Y tiene la suficiente dosis de emotividad como para que cualquiera, sea hombre o mujer, afectado o no por la enfermedad, se pueda interesar y pueda escuchar de qué se trata. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer, es el tumor más común en las mujeres argentinas. Y si bien es una enfermedad que afecta esencialmente a mujeres grandes, a mujeres postmenopáusicas mayores de 50 años, se puede ver en todas las mujeres adultas, ya sea grandes o jóvenes, y atraviesa todos los grupos sociales, todos los sectores sociales y económicos. O sea que es un problema de la salud pública en la Argentina. Y es una enfermedad que requiere una atención especial e integral porque es una enfermedad que se puede prevenir poco, que se puede detectar tempranamente y que se puede tratar con mucho éxito si la detección es temprana.